Dios es bueno, dilo conmigo Dios es bueno, otra vez tienes que creerlo porque dice que el que no cree con su boca no puede creerle con su corazón Así que quiero que lo digas Dios es bueno, Dios es bueno y hoy está Él aquí para darte una palabra de aliento Una palabra donde va a desatar algo, donde el Espíritu Santo se va a mover, cuantos quieren recibir una palabra fresca de Dios Cuantos quieren recibir un empoderamiento de parte de Dios, sabes la Biblia dice que al que cree todo le es posible Así que no se puede recibir al Espíritu Santo si no crees porque no es posible recibirlo si no crees So quiero que ahora levantes tu mano al cielo y empieces a decir yo creo que tú me vas a hablar, que tú me vas a desatar Y que tú Espíritu Santo vas a moverte, tómate un tiempo en silencio Espíritu Santo Solamente la instrumental, Espíritu Santo este es tu lugar, Espíritu Santo tú estás en este lugar y tú vas a nos vas a hablar Espíritu Santo, Espíritu Santo Muévete Hay personas que están empezando a sentir algo, ese es el Espíritu Santo Espíritu Santo sujeta todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús Espíritu Santo este es tu lugar, esta es tu habitación Sabes hoy vamos a reflexionar sobre una pregunta que el Señor puso en mi corazón Hasta esta pregunta ¿Cómo sería mi vida si decidiera ser guiado completamente por el Espíritu Santo? Pregúntate ¿Cómo sería yo como esposo? ¿Cómo sería yo como madre? ¿Cómo sería yo como una mujer? ¿Cómo sería yo un hombre de Dios si cada paso fuera dirigido por Él? Si nuestra vida fuera guiada por el Espíritu Santo ¿No nos encontraríamos sorprendidos con facturas de nuestras elecciones impulsivas y erróneas? Piénsalo En cambio disfrutaríamos de una vida distinta de la que tenemos Siempre vamos a cosechar resultado de nuestros pasos y de nuestras acciones Quiero que medites en esto y vamos a entrar a la palabra Pero quiero que medites en esto La vida es como entrar en un restaurante Elegimos que pedir Que plato principal comer Podemos repetir Si queremos podemos pedir postre Si queremos podemos pedir hasta un café Y lo disfrutamos Pero al final debemos enfrentar la cuenta y pagarla En la vida Usted y yo Puede buscar lo que quiera Usted puede hacer lo que quiera Usted puede probar lo que quiera Pero recuerda esto La vida también al final va a traer sus facturas No de la mesa de al lado ni del vecino Sino lo que tú mismo pediste Lo que tú dijiste esto se me antoja Quiero decirte algo Si hoy tu realidad Si hoy estás en este lugar Estás lleno de facturas Y de boletos que todavía no has podido pagar Hoy permíteme Hablarte de parte de Dios Y que hoy tu corazón Sea tocado por el poder Del Espíritu Santo Déjame darte una palabra Que hoy el Espíritu Santo Revolucione tu interior Déjame darte una palabra Donde Dios hable a tu corazón No te cierres Quiero que me acompañes en una oración Señor gracias por este momento Espíritu Santo Espíritu Santo Háblanos Espíritu Santo Pon en mi boca lo que quieres que diga Me encomiendo a ti Soy tu hijo Somos tu pueblo Y hoy vamos a escuchar una palabra Fresca de parte de ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Decimos Amén Toma tu asiento Te vuelvo a hacer esta pregunta ¿Cómo sería tu vida Si fuera guiada por el Espíritu Santo? Yo creo que no sería la misma Sería algo distinto Totalmente ajeno A lo que ahora eres Pregúntate ¿Cómo sería mi vida? Si fuera guiada Totalmente O sea 100% Guiada por el Espíritu Santo Quiero que me acompañes A Juan capítulo 16 Del 7 al 13 Este texto nos va a abrir El entendimiento Y nos va a ayudar a entender Muchísima revelación Así que si tienes notas Empieza a apuntar Porque Dios te va a hablar Juan capítulo 16 Del 7 al 13 Dice Pero yo os digo la verdad Está hablando Jesús Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador No vendría a vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y cuando Él venga Convencerá al mundo De pecado Convencerá De justicia Y convencerá De juicio De pecado Por cuanto no creen en mí De justicia Por cuanto voy al Padre Y ya no me veréis Y de juicio Por cuanto el Príncipe De este mundo Ha sido Ya juzgado Aún tengo muchas cosas Que deciros Pero ahora no las podéis Sobrellevar Pero cuando venga El Espíritu El Espíritu De verdad Él os guiará A toda verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que Él oyere Y os hará saber Las cosas Que habrán De venir Aquí hay tres aspectos Grandísimos Del Espíritu Santo El primer aspecto Quiero que lo digas Conmigo Consuela Di conmigo Consuela El segundo Convence Y el tercero Guía Pero quédate Con esos puntos Que los vamos A explicar Más adelante Pero te vuelvo A hacer esta pregunta ¿Cómo sería Tu vida Guiada Totalmente Por el Espíritu Santo? Sabes Hay muchas dudas Con respecto A tener una vida Llena del Espíritu Santo Las personas No llegan A captar Una idea De que es Tener una vida Llena del Espíritu Santo A lo mejor Algunas personas Piensan Que ser lleno Del Espíritu Santo Es levantar Las manos Temblar Hasta no poder Más y caerse Al suelo Otros pueden pensar Que hablar en lenguas Y no entender Lo que se está diciendo Es una llenura Del Espíritu Santo Otros piensan Que profetizar Y orar Por los enfermos Y que se sanen Es tener una vida Llena del Espíritu Santo Si bien Todo lo mencionado Antes Es una evidencia Es una evidencia Que tienes El Espíritu Santo Pero déjame decirte Algo profundo Que te va a volar La cabeza Tener una vida Llena del Espíritu Santo No se puede medir Por eso Tener una vida Llena del Espíritu Santo Se va a reflejar En la manera En que caminas Y en la forma En como vives De la forma En como tú caminas Y de la forma En como tú vives Se va a reflejar Que tienes una vida Llena del Espíritu Santo La religión Nos ha enseñado Que si no lloramos O que si no nos caemos O que si no saltamos No estamos llenos Del poder de Dios En muchas congregaciones Y me voy a meter En un problema Se ha enseñado Que para ser lleno Del Espíritu Santo Usted tiene que llorar Usted tiene que caerse Usted tiene que saltar ¿Y qué pasa con la persona Que no hace eso? Oh está en pecado El hermano Uy está frío ¿Cuántos han escuchado La frase No hay estos síntomas? Tenemos el termómetro Cristiano nosotros Déjame poner el termómetro No salta No brinca No llora No se cae No le agarra La chiripueca No Algo le pasa al hermano Lo marcamos Con una cruz Lo crucificamos Muchas veces La religión Habla cosas Sin sentido Pero Una Vida Llena Del Espíritu No es temblar No es caerse No es que te pongas A vibrar No es llorar No es saltar Incluso No es profetizar ¿Estás listo? Ponte el cinturón Porque vamos a meter Quinta Y vamos a ir bien fuerte Amén Porque hemos visto Mucha gente Levantando sus manos Temblando Diciendo Estar llenos Del Espíritu Santo Pero cuando llegan A su casa Esa misma que levantó Golpea a su esposa Golpea a su esposo Golpea a sus hijos Ja ja Bueno ya Hay mucho silencio Pastora Mucho silencio La misma mano Que levanta Y es lleno Del Espíritu Santo Cuando vuelve a la casa Toma una botella De alcohol Toma un cigarro De marihuana Toma un baby Empieza a fumar Hemos visto Personas Que abren su boca Para hablar en lenguas Pero también miramos Como abren su boca Para hablar mal Y maldecir Acerca de sus líderes Pastores Hermanos Hermanas Familia Trabajo Y su propia vida Tener una vida Llena del Espíritu No es echar Fuera demonios Porque después Nos damos cuenta Que esa misma persona Que sacaba demonios Necesitaba ser Liberada Y ministrada Yo les dije Póngase en el cinturón Porque para ser llenos Del Espíritu Santo Necesitamos entender Estas cosas Primero Hay que poner Todo en orden Y todo Desde el principio Y entender esto Quiero que entiendas Esto Iglesia Congregación Amada El Espíritu Santo No es una fuerza No es un sentimiento El Espíritu Santo Es una persona El Espíritu Santo Es la tercera persona De la Trinidad No es tercera Porque Ah fue el último Oh no Es porque Es menos valiosa No Fue la última En ser revelada Pero es la persona Es el poder Es toda la manifestación De gloria Ah yo no No te escucho Que estés creyendo Lo que te estoy diciendo El poder Ese poder Es una persona Lo que saltas Lo que vibras Lo que te caes Es una evidencia De una persona Que te tocó Tienes que entender esto No podemos avanzar Si aún piensas Que el Espíritu Santo Es una fuerza Es un aire Es un fuego Eso es una representación Eso se representa Pero Él Es una persona Di conmigo Es una persona Fíjate lo que dice Corintios No se dan cuenta De que todos ustedes Juntos Son el templo De Dios Y que el Espíritu De Dios Vive En donde En ustedes En mí Di conmigo En mí El Espíritu Santo Vive en mí Dilo El Espíritu Santo Vive en mí Yeah La religión Nos ha distorsionado La visión Y siempre Hemos dicho Oraciones frías Y repetitivas Sabes que oración Fría y repetitiva Nos decía La religión Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Pero déjame Decirte algo Él no está afuera Él está dentro De ti Dejemos de decir Ven Espíritu Santo Porque entonces No has entendido Que la tercera persona Que es el Espíritu Santo Vive dentro de ti Y solamente Tienes que decirte Actívame Señor Actívate Dame los dones Hazme entender Lo que tengo que hacer La religión Solamente nos miente Y nos dice Cosas frías Y vanas Pero la realidad Es que el Espíritu Santo No está afuera Está dentro de ti Por eso Jesús se fue ¿Sabes por qué? Jesús dijo Es necesario Que yo me vaya Para que Él venga Si querías estar con Jesús Tenías que irte A la montaña Con Jesús Pero si quieres estar Con el Espíritu Santo ¿Cuál es la dirección postal Del Espíritu Santo? Di así Esta es la dirección Esta es la dirección Y ahora sí Como entendimos Un poquito esto Vamos a explicar Las tres funciones Que tiene el Espíritu Santo La primera El Espíritu Santo Consuela Di conmigo Consuela Acuérdate Juan capítulo 16 Versículo 7 Dice Mas yo os digo La verdad Jesús te está diciendo Te voy a decir La verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador No vendría A vosotros Pero si me voy Os lo haré Enviar La palabra Consolador Quiere decir En el griego Paracletos Que significa Esto me voló Mi cabeza Alguien Que es llamado Para estar Al lado Tuyo Y para Ayudarte Mira si Cambiamos La palabra Consolador En Juan Capítulo 16 Versículo 7 Dice Os conviene Que yo me vaya Porque si yo No me fuera El paracleto O sea El que viene A estar al lado De ti Y que te va A ayudar No va a estar Con ustedes A eso se refiere La consolación Se refiere En esta parte Es llamado A estar Al lado Tuyo Y para Ayudar El Consuelo Del Espíritu Santo No es solamente Algo emocional No es solamente Llorar Escuchamos La palabra Consolación Y pensamos En arrimar El hombro Donde el vecino Llorar Ay consuélame Que dolor Eso no es Consolar Es una presencia Que te fortalece Y que te sostiene En medio De las Tormentas Eso es Consolación Fíjate lo que dice Filipenses Capítulo 4 Algo importante De la consolación Es que Supera Y te sumerge En una paz Que sobrepasa Todo entendimiento El Espíritu En su actitud De consolador Te sumerge En una paz Que no vas A entender Por eso Filipenses Capítulo 4 Versículo Del 6 Al 7 Dice No te pongas Ansioso Por nada En cambio Ora por todo Agradece a Dios Por todo lo que Ha hecho Y entonces Entonces El paracleto Del Espíritu Santo Vendrá Te abrazará En medio De las circunstancias Él va a estar Al lado Tuya Y Él dice Vas a recibir Una paz Que nunca Lo ha recibido Antes En medio De ese problema El Espíritu Santo Está ahí En medio Abrazándote Consolándote Diciéndote Vamos Ánimo Tú puedes Tú puedes Y entonces Filipenses Capítulo 4 Versículo 7 Dice Entonces Cuando el paracleto Del Espíritu Santo Te abrace Te ayude Y te encamine Vas A guardar Tu corazón Y tu pensamiento En Cristo Jesús No puedes Guardar tu pensamiento En Cristo Jesús Si no experimentas La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Un ejemplo Claro Es Jesús Y la tormenta ¿Cuántos saben La historia De Jesús Y la tormenta? ¿Verdad que sí? Fíjate esto Te voy a dar una revelación Jesús Está durmiendo En la barca Pero no hace buen día En la barca La Biblia dice Que había una tormenta Que los discípulos Sintieron Que se iban a morir ¿Quién de aquí son? ¿Cuántos han trabajado En la pesca? ¿O han sido pescadores? ¿O han trabajado En barcos? ¿Uno o dos? Ok, ok Me gusta Esos hombres Eran expertos En el agua Esos hombres Eran expertos En batallar Con tormentas Con batallar Con vientos Esos hombres Eran expertos En manipular La barca Para que no se tumbara Pero en un momento Dice la Biblia Que la tormenta Fue tan 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 fuerte Que sintieron miedo Y fueron Donde Jesús ¿Y Jesús Que estaba haciendo? Jesús Tenía paz Y eso superaba Todo el entendimiento De los discípulos Ellos no lograban Entender ¿Cuántos de ustedes Han pasado Por circunstancias Tan difíciles Que otras personas Te dicen ¿Cómo lo has hecho? No lo entiendo No sé Cómo saliste ¿Quieres que te diga Quién era? El espíritu Consolador Que estaba Al lado de ti Que aunque tú No entendías Tú solamente decías Yo me agarro A ti Yo camino en ti No importa la situación No importa si No hay arroz Si no hay nada En mi nevera Solamente confío En ti Porque tú me llevas Aunque no entienda Porque esa paz Te va a ayudar En momentos Que no vas a tener Que entender Ese es el paracleto Ese es el consolador Él El Espíritu Santo No solamente restaura Lo que se ha perdido Sino que prepara Tu corazón Para recibir Nuevas bendiciones Y revelaciones Que solamente Se pueden obtener Después de la prueba Si tuviste una prueba Dale gracias a Dios Porque Dios Te va a revelar Algo que aún No has visto Si estás pasando Por una prueba El paracleto Del Espíritu Santo Te va a consolar Y te va a enseñar Cosas Que todavía no viste Porque es necesario Una tormenta Es necesario Una prueba Para que la revelación Venga Si no hay tormenta En la barca No había revelación Del poder del Espíritu Sobre la tormenta Y los discípulos No se hubieran quedado ¿Y quién es este? Que el viento Y el mar Le obedecen ¿Quién es? Es Jesús ¿Quién es el que habitaba Dentro de Jesús? El Espíritu Santo Pero no solamente Habitaba en Jesús Si no habita en ti Y en mí Y Él no está muerto Él está vivo Y así que tienes que empezar A dejar de llorar Tienes que empezar A decir Oye hermanita Me siento triste Porque hoy me pasé mal No vayas A lo temporal Vete a lo eterno Y dile Espíritu Santo Ayúdame Vamos de la mano Aunque yo no sepa nada Tú sabes Porque tú eres mi guía El Espíritu Santo Introduce el reino De los cielos En las áreas Más devastadas De nuestra existencia Transforma Toda ruina En testimonios De su poder Y de su gracia ¿Se acuerdan la imagen Que Gavin nos puso Aquí atrás? De que Él no busca Mansiones decoradas Sino Él busca Casas rotas Para construirla A eso se refería El reino de los cielos Hace que todo lo devastado Sea transformado Para dar testimonio De que hay alguien Que vive dentro de ti Y es por el poder Y es por la gracia Del Señor Es que yo me emociono Cuando hablo de esto Porque esto no está muerto Esto no es brujería Esto no es una misticidad Esto es real Y se llama Jesús de Nazaret Esta revelación Te va a cambiar Tu forma de mirar Y cómo enfrentas Las batallas Y cómo sales De las batallas Fortalecidos Empoderados Y eternamente Consolados No temporalmente No es que vas a llorar Y mañana vas a volver A llorar Dice que eternamente Vas a ser Consolado Punto número 2 El Espíritu Santo Convence Di conmigo Convence En Juan 16 8 Jesús describe Esta función Del Espíritu Santo Diciendo Y cuando Él venga Convencerá Al mundo De pecado Convencerá De justicia Y de juicio La palabra convencer En el original griego Para que lo entiendas Es el lencho Significa que te Reprender Acusar Refutar O probar El Espíritu Santo Nos convence De que en Cristo Somos justificados Ante Dios No por méritos No por méritos Propios No por lo que Hagas No por lo bueno Que eres Sino Justificados Ante Dios Por la obra Consumada De Jesús En la cruz Si no has Entendido Esto todavía Es que tienes Que entenderlo A través De la cruz Fuimos Hechos Libres Y justificados Ante Dios Ya no somos Presta atención Esto Esto es poderoso Ya no somos Definidos Por nuestros Fracasos Sino por la Perfecta obediencia En Dios Mira Te regalo Esto Satanás Te llama Por tu fracaso Pero Dios Te llama Por tu nombre Satanás Te llama Por tu fracaso Pero Dios Siempre va a decir Este es mi hijo No importa Cuanto falle Él es mi hijo Satanás Dice Oh ahí viene El alcohólico Oh ahí viene El drogadicto Oh ahí viene El mujeriego Pero Dios Te dice Tú eres mi hijo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Lalo Ahí viene Yulisa No importa Cuántas veces Caigas Eres justificado Ante Dios A través De la cruz El Espíritu Santo Nos asegura Que el mal No prevalecerá Y que la justicia De Dios Ya ha triunfado Sobre las tinieblas Ya ha triunfado Que tiempo verbal es Pasado Ya ha triunfado Sobre las tinieblas No va a decir Ya triunfará Muchos de nosotros Decimos Ya veremos Si Dios nos ayuda Ya veremos Si esta enfermedad Se va No La enfermedad Ya se fue Porque Él venció En la cruz Y ya es pasado La justicia De Dios Ya está triunfado Sobre las tinieblas No tiene autoridad Y toda enfermedad Se tiene que ir Y todo lo que te he diagnosticado Dile no Lo cancelo En el nombre De Jesús Lo cancelo Te vas a divorciar O tu esposo O tu esposa O te va a ir mal Lo cancelo Porque Dios Me está diciendo Que no va a prevalecer El enemigo Porque ya Cristo triunfó Sobre las tinieblas Esto te brinda Y te da una convicción Y una esperanza Grandísima No importa Las circunstancias Presentes Sino la victoria Final asegurada Por Cristo No importa La situación Ahora Si no importa Lo que Cristo Va a hacer adelante No te quedes En el primer escalón Camina 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 Es que no puedo David No importa El primer punto Es el paracleto Que va a ir Al lado de ti Y que te va a ayudar Y que te va a llevar Y ahora Él te va a justificar Él va a ser Una persona Que te va a convencer La convicción Del Espíritu Santo Es fundamentalmente Para revolucionar Algo dentro de ti ¿Cuántos están sintiendo Que algo se está moviendo Dentro? Cuatro personas Ok no, no, no Me estoy dejando la voz Aquí para darte Un mensaje grande ¿Cuántos piensan Que Dios te está Revolucionando A otro nivel? ¿Cuántos le dicen A Satanás Encontré la identidad? Amén Ahora ya sé Quién soy Y lo que tengo Queremos Transformarnos De afuera Para adentro Y la Biblia dice Que nos transformamos De dentro Para afuera Porque afuera Es temporal Pero adentro Es eterno No, no No lo escuchaste Te lo voy a decir De nuevo Afuera es temporal Porque dice Que todo Bajo el sol Es vanidad O sea que en un momento Tiene una fecha De caducidad Pero dentro Hay eternidad Dentro Está el Espíritu Santo Dentro Solamente te dice Sigue que por ahí es Sigue que por ahí es Sigue que por ahí es Somos personas Imperfectas Con algo perfecto Dentro Y esa perfección Se llama Espíritu Santo Él nos convence De pecado Él nos lleva Al arrepentimiento Genuino Él nos convence De justicia Nos fortalece Nuestra identidad Como Cristo Con Cristo Perdón Y al convencernos De juicio Nos impulsa A vivir en la fe De la victoria Sobre Satanás Cuantos creen Que tienen victoria Sobre Satanás Oh no, no, no Otra vez Te tengo que preguntar Esto No, no, no Cuantos creen Que tienen victoria Sobre Satanás Cuantos creen Que tienen la victoria Sobre el enemigo Cuantos son guerreros Santos aquí Cuantos levantan Su voz Cuantos dicen Satanás Hasta aquí Hasta aquí Porque yo ya Entendí Que tú Estás Bajo Mis pies Estás Bajo Mis pies Punto Número Tres El Espíritu Santo Guía Dilo conmigo El Espíritu Santo Guía Fíjate lo que dice Juan Capítulo 16 Versículo 13 Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él Os guiará A toda A toda A toda Verdad Porque Él no va a hablar Por su propia Cuenta Sino que Hablará Todo Lo que Ollere Y os hará Saber Las cosas Que habrán De venir Para entender Esto La palabra Griega De guiar Significa Odejeo Que implica Más que Simplemente Que te muestra El camino Eso Eso para Nosotros Es guiar Me muestra El camino Pero eso No es lo que Significa En el Original Griego Sabes Lo que Significa En el Original Griego Me quedé Como Wow Llevar a Alguien No sólo Hacia el Destino Sino a Través Del Proceso Llevar A Alguien No Solamente Al Destino Sino A Través Del Proceso Presta Atención A esto Que es Una Revelación Grande Que te Quiero Regalar Lucas Capítulo 4 Del 1 Al 2 Dice Entonces Esto es Después De que Jesús Fue Bautizado Baja Baja El Espíritu Santo En forma De una Paloma Visible Una Voz Dice Este es Mi Hijo Amado En quien Tengo Complacencia Y En ese Momento Entra Este Versículo Entonces Lleno Del Espíritu Santo Jesús Regresó Al río Jordán Y fue Guiado Fue Guiado Te acuerdas Lo que Significaba En griego Guiado Fue Llevado Hacia el Destino Y a Través Del Proceso En el Desierto Donde Fue Tentado Por el Diablo Durante Cuantos Días Fue Tentado Cuarenta No Nada Más Tres Esas Fueron Las Oportunidades Que Satanás Tiene Pero Fue Cuarenta Días Tentado Jesús No comió Nada En todo Ese Tiempo Y Comenzó A Tener Mucha Hambre Aquí Miramos La Palabra Guía En esta Historia Igual Que En Juan 16 Llevar A Alguien No Solo Al Destino Y No Solo Al Proceso Pregúntate Esto Que es Lo que Estaba Escuchando Jesús En Los Cuarenta Días De Tentación A Través Del Espíritu Santo En Ese Momento Te Va A Volar La Cabeza Pensamos Que Jesús Batalló Solo Con Con El Diablo Por Cuarenta Días Allí No Se Habla Del Espíritu Santo Nomás Dice Fue Llevado Por El Espíritu El Espíritu Lo Metió En El Desierto Y Fue Tentado Por Satanás Que Nos Dice Juan 16 El Espíritu Santo Está Oyendo Cosas Y No Habla Por Su Propia Cuenta Y El Ve Lo Que Está Pasando So En Toda La Tentación Quédate Con Esto Es Profundo En Toda La Tentación Que Satanás Trató De Hacer A Jesús Caer El Espíritu Santo Estaba Primero Consolándolo Que Estaba Junto A Él Era El Paracleto Que Estaba Al Lado De Él Caminando Cuarenta Días Segundo Lo Estaba Convenciendo A Jesús En Lo Físico Y En La Mentalidad De Que El Juicio Sobre Satanás Ya Estaba Vencido En Esos Cuarenta Días Y En El Tercero Él Estaba Guiando Llevándolo Al Proceso Y Llegando A Un Destino Ahora Te Digo Una Pregunta A Qué Destino Llegó Jesús Cuando Salió De Los Cuarenta Días De Tentación Aquí Viene Lo Grande Y Esto Me Emociona Lucas Capítulo Cuatro Dice Fue Enviado Por El Espíritu Y Lleno Del Espíritu Sabes Cómo Salió Lleno Del Poder Del Espíritu Santo Las Pruebas Todo Lo Que Te Está Pasando En Tu Vida Solamente Son Un Adelanto Para Que El Poder Se Active En Ti Vas A Estar Lleno En El Proceso Pero Vas A Salir Lleno Del Espíritu Santo Vas A Salir Lleno Vas A Salir Consolado Vas A Salir Convencido Y Vas A Salir Guiado Así Salió Jesús Por Eso Está Escrito Fíjate Cuando Jesús Sale Y Ya Sale Va Para Galilea Baja Un Templo Y Recita Isaías Cuántos Saben Que Isaías Escribió Mucho Antes De Que Jesús Nas Diera 800 Años Antes Se Escribe Y Dice Esto El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Porque Me Ha Ungido Para Llevar La Buena Nueva A Los Pobres Me Ha Enviado A Proclamar Que Los Cautivos Sean Liberados Que Los Ciegos Verán Que Los Oprimidos Serán Puestos En Libertad Y Que Ha Llegado El Tiempo Del Favor Del Señor Lo Estás Entendiendo A Eso Es Donde Quiero Llegarte Esta Palabra Fue Dada 800 Años Antes Por Un Profeta Mesiánico Que Se Llamaba Isaías Y Él Dijo Alguna Vez Emanuel O Jesús Va A Recitar Esto Cuando Esté Lleno Del Poder Del Espíritu Santo Pero Yo Te Quiero Invitar Ahora Que Digas El Espíritu Del Señor Dilo Conmigo El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Está Sobre Mí Para Llevar Buena Nueva Dilo Conmigo Para Llevar Buena Nueva Para Que Los Cautivos Sean Liberados Para Que Los Ciegos Vean Para Que Los Oprimidos Sean Puestos En Libertad Cuantos Quieren Hacer Eso Pues Tienes Una Misión Tu Familia Primero Llénate Influya Tu El Poder Del Espíritu Santo Vino Hemos Visto El Testimonio Solamente El Poder Solamente El Espíritu Santo Puede Hacer Un Cambio Radical Solamente El Espíritu Santo Te Puede Guiar A Tirar Botellas Solamente El Espíritu Santo Te Puede Consolar En Momentos Solamente El Espíritu Santo Te Puede convencer De Que Ya Estás En Pecado Y Que Tires Todo Si Tenemos Al Hijo Fíjate Esto Y Estamos Terminando Porque Sé Que El Espíritu Santo Se Va A Mover Ya Lo Puedo Sentir Está Algo Bien Fuerte Aquí Pero Quiero Que Pienses Esto Seguimos En La Tentación De Jesús Acuérdate Te De Que Persona Está Escuchando El Espíritu Santo Las Palabras Falta Una Persona En La Trinidad Del Padre Del Padre Lo Que Escuchas En Tu Vida No Es Un Pensamiento De Ti Es El Padre Hablando A Través Del Espíritu Santo Y Guiándote Y Consolándote Y Trayéndote En Tu Mente Y Diciéndote No Hagas Más Eso Es El Padre Hablando Porque Dice Que El Espíritu Santo No Habla Por Si Solo Solamente Escucha Tú Sabes Lo Que Tienes Tú Sabes De Donde Vienes Ni Los Ángeles Ni Los Demonios Ni Ninguna Huesta Espiritual Fueron Creados A Imagen Y Semejanza De Dios Solamente Tú Y Solamente Yo Podemos Disfrutar De Ese Acceso Directo Que Se Lama Jesús De Nazaret Dale Un Aplauso Al Padre Fíjate Lo Que Dice Deuteronomio Capítulo 4 Versículo 33 Hay Alguna Otra Nación Que Haya Escuchado La Voz De Dios Hablar Desde El Fuego Te Acuerdas Que Dijimos Al Principio Que Eso Era Una Representación El Fuego Representaba El Espíritu Santo Como La Escuchaste Tú Moisés Moisés Miró Una Zarza Ardiendo Que No Se Consumía Era El Espíritu Santo Hablando Lo Que El Padre Quería Decirle A Moisés Guiándole Diciéndole Dónde Estaba Diciéndole Lo Que Tenía Que Hacer Mira Deuteronomio 8 Dice Lo Hizo Para Enseñarte Que La Gente No Solo Vive De Pan Sino Que Vivimos De Cada Palabra Que Sale De La Boca Del Señor Vivimos De Cada Palabra Tú No Vives De Lo Que Tú Eres Tú No Vives De Tu Trabajo Tú No Vives De Tus Finanzas Tú No Vives De Que Tu Novia Te Ama Tu Esposo Tu Esposa Tú Vives De Lo Que Sale De La Boca De Dios Tú No Vives Más Sino Cristo Vive En Ti Porque Yo Ya Morí Y Ahora El Espíritu Vive Dentro De Mí Me Hace Caminar En Que En El Espíritu Te Explico Esto Rápidamente La Llenura Que Jesús Probó En Lucas Capítulo 4 Fue Una Llenura Interior Por Eso Le Dice La Llenura Del Espíritu Pero Cuando Sale Sale En El Poder Que Es Exterior La Llenura Es Interior La Llenura Es Influenciada Y Guiada Por El Espíritu Es Una Plenitud Que Afecta Tu Ser Interior Te Proporciona Dirección Te Proporciona Sabiduría Y Te Proporciona Fortaleza Moral E Intelectual En El Caso De Jesús Cuando Él Entra Los 40 Días Lo Preparó Pero Lo Tuvo En La Mano A Través De Los Desafíos Que Implica Tener Una Comunión Con Dios Segundo Va a Tocar Tu Carácter Y Va a Tocar Tu Voluntad Para Que Tu Voluntad Muera Y Estés En Armonía Con Los Deseos Del Espíritu Ahora El Poder Es Una Manifestación Externa Que Nos Da Términos De Autoridad Y Capacidad Sobrenatural Para Llevar A Cabo La Obra De Dios No Eres Tú Si No Es El Poder Que Habita Dentro De Ti No Son Por Tus Fuerzas Si No Es Por Las Fuerzas Del Que Ya Tienes Dentro Deja De decir Espíritu Santo Ven Lléname Espíritu Santo No Espíritu Santo Actívame Espíritu Santo Muéstrame Los Dones Espíritu Santo Adónde Voy Espíritu Santo Que Es Lo Que Tengo Que Hacer El Espíritu Nos Lleva A Entender La Verdad No Solo Como Un Concepto Como Algo Intelectual Sino Como Una Realidad El Espíritu Te Ayuda A Decir Y A Entender Y Aunque Tú Digas No Entiendo No Importa El Espíritu Quiere Hacer Algo Por Esos Romanos Dice Porque Todos Los Que Son Guiados Como Hijos De Dios Te Vuelvo A Repetir Es Una Marca Eso Te Identifica A Ti Demostrando Que Ningún Caminar Se Basa En La Ley Ni En Títulos Ni En Posiciones Sino Que Solamente Es Una Relación Viva Y Íntima Con El Creador Dios No Tiene Favoritos Dios Tiene Íntimos Dios No Tiene Favoritos Que Él Lo Quiere Él Tiene Íntimos Él Él Quiere Íntimos Como Tú Y Como Yo Que Nos Arrodillamos Que Le Buscamos Y Que Le Decimos Señor Soy Imperfecto Soy Un Desastre Pero En Ti Me Puedes Ayudar A Ser La Mejor Vasija Porque La Presencia Está Dentro De Mi Te Imaginas Esto Y Ponte De Pie Te Imaginas Esto Imagínate Jesús Cada Día Despertándose Se Despierta El Hijo De Dios Pero También Que Era Era Humano Dice Que Dejó Toda Su Divinidad Dejó Todo Y Bajó A Ser Como Tú Y Como Yo Tú Te Imaginas A Jesús Diciendo A ver Espíritu Santo Que Tenemos Hoy Espíritu Santo Que Tenemos Hoy Hoy Vamos A Sanar Un Enfermo Hoy Vamos A Dar De Comer A Cinco Mil Hoy Vamos A Levantar Un Muerto Tú Te Imaginas Las Conversas Entre Jesús Y El Espíritu Santo Me Encantaría Escuchar Hoy Vamos A Sanar Hoy Vamos A Dar De Comer A Cinco Mil Pero 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 Ese Mismo Poder Que Vivía En Jesús Tú Y Yo Lo Tenemos Dentro Necesito Que Creas Esto No Es No Es Una Fuerza Un Sentimiento Es Una Persona Es Una Persona Quiero Que Cierres Tus Ojos Quiero Que Cierres Tus Ojos Pregúntate Que Sería De Mi Vida Si Fuera Completamente Guiada Por El Espíritu Santo Que Sería Mi Vida Si Fuera Guiada Por Ti Que Sería Mi Vida Si Tú Me Guiaras Completamente Imagínense Su Vida Donde Cada Decisión Cada Palabra Cada Acción Están Saturadas De la Presencia Del Espíritu Santo Ríndete Quiero Decirte Esto Y Termino Hay Dos Tipos De Personas Las Personas Que Esperan Que Pase Algo Pero Las Personas Que Provocan Que Pase Algo Te Lo Vuelvo A Repetir Hay Dos Tipos De Personas Los Que Esperan Que Pase Y Los Que Provocan Que Pase Y Hoy Te Quiero Desafiar A Ti Hoy Quiero Desafiar A Tu Vida Cada Persona Que Me Está Escuchando Te Quiero Desafiar Este Lugar Que Está Aquí Enfrente Le Vamos A Poner El Nombre De Los Que Provocan Que Algo Pase Y Donde Tú Estás Es El Lugar Donde Esperas Que Algo Pase Y Te Voy A Invitar Mientras Levantamos Una Canción Si Quieres Provocar Algo En Tu Vida Y Que El Espíritu Santo Haga Algo Sal Corriendo Y Vente Aquí Olvídate De Quien Está Aquí Enfrente Olvídate De Todo Sal Si Quieres Provocar Algo En Tu Vida Te Vuelvo A Repetir Si Quieres Algo De Parte De Dios Que Provoque Dentro De Ti Que No Provoque Vergüenza Pero Que Provoque Algo De Ti Una Relación Con Él Sal De Tu Sitio Ven Aquí Adelante Y Vamos Adorar Juntos Y Vamos A Levantar El Nombre De Jesús Si Quieres Provocar Que Algo Pase En Tu Casa En Tu Familia En Tus Finanzas Con Tu Matrimonio Con Tus Hijo Sal 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 Vente Vente No Tengas Vergüenza No Pierdas La Oportunidad De Lo Espíritu Espíritu Vamos Vamos Sal De Tu Sipio Ven Y Recibe Ven Y Provoca Algo En Tu Vida Ven Y Provoca Algo Dentro De Ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sal De Tu Sipio Vente Vente Vamos A Vamos A Provocar Que Algo Suceda No Tengas Vergüenza Vente Aquí En Frente Vamos A Adorar Juntos Y Vamos A Declarar Que El Espíritu Santo Va A Hacer Algo En Ti Espíritu Santo Si Te Y Y Y Que Los Líderes Oren Por Favor Atiéndame No Oren Todavía Necesito Que Escuches Esto Todavía No Ores Equipo De Altar Solamente Escucha Esto Todavía No Estamos Haciendo El Llamado Para Que Acepten A Jesús Quiero Que Oremos Para Que Todas Estas Personas Que Están Aquí Enfrente Sean Llenos Del Poder De Dios Sean Llenos Y Que Tengan Un Toque De Dios Quiero Que Tu Oración Se Dirija A Que Sean Llenos Vamos A Provocar Que Algo Pase En La Casa Y Los Que Están Aquí Enfrente Te Invito A Que Solamente Creas Solamente Cree Y Solamente Dile Espíritu Santo Dile Espíritu Santo Aviva Lo Que Hay Dentro De Mí Aviva Lo Que Hay Dentro De Mí Vamos Dile Espíritu Santo Aviva 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 Quema 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 Todo Oh Espíritu Santo Si Señor Mi Amado Mi Tesoro Oh Espíritu Santo Espíritu Equipo De Andaro Oye Por Las Personas Que Sean Llenos Que Se Rompan Que Se Quierre Espíritu Santo Señor Si Te Tengo A Ti Lo Tengo Todo Mi Amado Mi Tesoro Fue Adivina Espíritu Santo El Espíritu Santo Está cayendo El Espíritu Santo Está Cayendo Te Está Consumiendo Te Está Abrazando Oh Espíritu Santo Cuédate 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 Fuego 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 De Espíritu Santo Si Estás En Tu Sitio Sal De Allí Recibe Sal De Allí Recibe Oh Cristo 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 Tú Eres Mi Plenitud Oh Cristo Tú Eres Mi Plenitud Se Llena Se Llena Tu Vaso Se Llena Del Espíritu Santo Todo Problema Se Cae Ahora Toda Difficultad Se Cae Recibe 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 Vamos Levanta Tu Voz Y Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Líbrame Espíritu Santo Desántame Y Todas Las Personas Que Nos Están Mirando Levanta Tus Manos Al Cielo Y Empieza A Adorar La Presencia Cayó La Presencia La Chequina Cayó Oh Espíritu Santo Yeah Yeah Ahí Está Hay Muchas Personas Llenas Del Espíritu Hay Muchas Personas Bañadas En El Espíritu Nada de Señor Si Te Tengo A Te Tengo Y Amar Mis Paz Más 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 Espíritu Espíritu Muévete 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 Se Libra Se Libra Se Libra Se Desata Diablo Inmundo Huye En el Nombre De Jesús Suéltate En el Nombre De Jesús Salta En el Nombre De Jesús Venimos En Contra De Ti Espíritu De Incredulidad Suéltate Ahora En el Nombre De Jesús Espíritu De Brujería Y De Hechicería Toda Falsa Doctrina Espíritu De Religiosidad Ahora 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 Se Rompió El Velo Se Rompió El Velo Se Rompió El Velo La Presencia De Amor Está Aquí O Se Rompió Se Rompió El Velo Que Impedía Tu Presencia En Mi Vida Se Rompió Se Rompió Se Rompió Recibe 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 Lle Llego Jesús, el que pelea mis batallas. Llego Jesús, el que mueve las montañas. Llego mi amado, llego mi amado. Llego Jesús, el que pelea mis batallas. Sí, Señor. Llego Jesús, el que mueve las montañas. Llego mi amado, llego mi amado. Espíritu Santo. Y lo que pedía Se rompió, se rompió, se rompió Se rompió, se rompió, se rompió Y lo que pedía Tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Padre ahora Toda persona que está de espectador Es llenada del Espíritu Santo Levanta tus manos Levanta tus manos Todo el mundo ha levantado sus manos Hoy te vas a llenar Porque dice que donde dos o tres Estén reudillos en mi nombre Yo ahí voy a estar Y ahora declaro Que el Espíritu Santo Se mueve por cada asiento Por cada fila Aunque no lo creas Aunque diga que estamos locos Eso te va a contagiar Eso te va a quemar Porque el velo se rompió Porque ya hay una separación Ya no hay nada que me separe De la presencia de Dios Y ahora las trompetas suenan Y los ángeles llegan a este lugar Se rompió Llegó Jesús Se rompió Cuando llega Jesús Nada puede hacer igual Se rompió, se rompió, se rompió Se rompió Se rompió Se rompió, se rompió Y se rompió Se rompió, se rompió Se rompió El reloj que pedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que muere en la montaña Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Espíritu Espíritu ancestral Espíritu que viene por las generaciones Ahora te ordeno que subas y salgas Se rompe ahora en el nombre de Jesús Vete espíritu de mentira Vete espíritu de lujuria Vete espíritu de pornografía Vete espíritu de muerte Vete ahora Sal ahora Yo te desato ahora en el nombre de Jesús Subes y sales y te vas Oh ramamamamamá Si puedes hablar en lenguas Empieza a hablar en lenguas Algo se está desatando Algo viene La gloria sequina La gloria sequina está cayendo Nos va a consumir Nos va a consumir Se rompió Se rompió Que el velo que pedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió, que el velo que pedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. Que el velo que pedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió, se rompió, que el velo que pedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que encendía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. Cuando cuente hasta tres, el que no haya aceptado a Jesús pero quiere aceptar a Jesús en su corazón. Quiero que levantes tus manos. Cuando cuente tres, levanta tus manos si no has aceptado a Jesús. Uno, dos, tres, levanta tu mano si quieres aceptar a Jesús. Veo manos levantadas, veo manos levantadas. Gracias Señor. Hermanos Dios te bendiga si necesitas oración no lo pierdas y ven, no dejes, no dejes que Satanás te robe algo. Ven aquí enfrente, dame, dame el privilegio de orar por ti para que lleves algo a tu casa. Pero si no estamos despedidos, Dios te bendiga y si quieres oración sal de tu sitio y ven y recibelo. Y mientras cantamos el velo se rasgaba, el velo se rompió y la presencia del Padre cayó. Y ya no voy a ser igual.